Juego, juego, juego Que allá viene la candela Juego, juego, juego Que allá viene la candela Juego, juego, juego La candela viva Que allá viene la candela Juego, juego, juego La candela viva Que allá viene la candela Juego, juego, juego La candela viva Que allá viene la candela Que allá viene la galera Sala de la vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!